Un movimiento sísmico de 5.2 grados se sintió este miércoles a las 5 y 23 de la mañana. El temblor fue sentido en buena parte de la zona sur de Costa Rica según los reportes que ingresaron a la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica. Este movimiento estuvo ubicado a 21 kilómetros al sur de Quepos y tuvo una profundidad de 34 kilómetros. El origen del temblor, según los datos de la red, fue por subducción de la placa del coco por procesos superficiales. Tras este movimiento, durante el día se dieron otros sismos de menor intensidad y que también fueron sentidos en Pérez Celedón, como fue el caso de un temblor a las 7.20 de la mañana con intensidad de 2.9 grados con epicentro en Santa María de Dota. Y a las 7.50 de la mañana también se produjo otro sismo de 2.9 grados ubicado al este de Pitier en Cotobrus. Los expertos llaman a la calma y recuerdan que esta zona es al altamente sísmica.